El cienfoguero Alisson García Prieto, atleta escolar de Deporte Rey en la Perla de Sur, en el evento sonar nacional clasificatorio a los Juegos Escolares efectuado entre el 1º y el 5 de mayo en Camagüey, se llevó el primer lugar del combinado número 7 de fondo del trabajo realizado en sus expectativas, atleta y entrenador comentan. Bueno, el año pasado estábamos en vista para ver los Juegos Escolares, pero desgraciadamente fueron suspendidos. Pero nada, este año me preparé para los Juegos Escolares, pero ahora obtuve la clasificación, ahora tengo que seguir enfocándome para los Juegos Escolares. Competí en el combinado 7, un combinado de fondo, que estaba en 60 metros plan, en 1200 combayas y 2000 crocs. ¿Y qué tiempo estuviste ahí? En el 60 metros, obtuve 792, que obtuve el primer lugar, en el 1200 combayas 342, que también obtuve el primer lugar, y en el 2000 crocs hice 703 y cogí el segundo lugar. ¿Cuáles son tus expectativas para los Juegos Escolares entonces? Bueno, mi expectativa para los Juegos Escolares, como viene Venezuela, y mi expectativa es coger oro y poder salir a algún otro país. Nos quedamos ya dos años entrenando, el año pasado comenzamos, y el año pasado no se efectuaron los Juegos Escolares, pero bueno, ya venía realizando buenas marcas. Ya este año ya nos enfocamos bien y trabajamos duro. Y ahora corrió en la eliminación, corrió 342 en el 1200, 792 en el 60 metros plano, y el 2000 que no estuvo muy bien, pero bueno, corrió bastante bien. La cuestión fue que clasificó en primer lugar. ¿Cuáles son las expectativas con los Juegos Escolares entonces? Bueno, para los Juegos Escolares nosotros pensamos estar entre los tres primeros. Pensamos no, vamos a estar entre los tres primeros. Pero bueno, siempre él es ambicioso, igual que yo, pero bueno, vamos a aspirar del uno al tres, pero él quiere ir por el oro. El entrenador de Alisson, anteriormente al evento zonal, en una cita de atletas con discapacidad intelectual no convencionales, logró clasificar a su pupilo para el certamen de los colegiales en su 60 edición. Tema de un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.